Porque TVEGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Este es el testimonio de nuestros clientes, quienes han puesto en venta sus animales con nosotros. Yo veo que va mejorando día tras día, mejor y sale... la gente se ha ido inclinando por este método y veo mucho más ganado, mucho más comprador. La gente ha mejorado muchísimo, los precios los han nivelado con el común del comercio, entonces a la gente le da igual comprar ahí que comprar en una feria, porque son básicamente los mismos precios. ¿Cuánto pesan? 620 kilos. Simplemente mucha más comodidad para el que compra, para el que vende. Yo sé que eso tiene mucho futuro y vamos muy bien. Me siento muy satisfecho y creo que todos los días vamos a marchar mejor ahí. Porque TVEGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Solo por TV Agro.